Antes de ir a la pausa preguntaba, o planteaba que quería reformular la pregunta. No preguntar si comparten o no lo expresado por Gandini en cuanto a la celeridad de la justicia en este gobierno y la lentitud en los anteriores. Reformulo y pregunto, ¿le cabe alguna lógica a la percepción que tiene Gandini para decir lo que dijo? Yo creo que, a ver, buenos fiscales y malos fiscales, está clarísimo que hay. Como hay buenos políticos y malos políticos, como hay buenos periodistas y malos periodistas. Eso está en la tapa del libro, es propio de la naturaleza humana. Por eso hago tanto hincapié en la denuncia con nombre y apellido de, en este caso, el fiscal o la fiscal a quien se refiere. ¿Puede tener cierta razón? No sé en qué motivo se funda. Bueno, él da cuenta de algunas situaciones. Él da cuenta del caso Moravito, que... No solamente el caso Moravito. Desconozco el procedimiento del fiscal, la fiscal que llevó el caso adelante. Es notorio que no hemos tenido novedades al respecto. Entonces, ¿se puede llegar a entender lo que él señala ahora? ¿Por qué para mí esto es tan importante? Y coincido con Verónica, que creo que no, lejos de la intención... Claro, de ahí a decirlo es otra cosa. No, y lejos de la intención del senador Gandini, que estoy segura que la intención de él no es esa. Pero sí creo que hay un riesgo cuando en la ciudadanía formadores de opinión políticos empiezan a instalar el tema, el descreimiento, en los fiscales, en la justicia. Por más que quizá en algún momento pueda ser fundado, no, por eso reitero, a denunciar. Me parece complicado porque el vecino, la vecina que está escuchando, en este caso, al senador, y con qué sensación se queda el día de mañana cuando tenga que hacer una denuncia o cuando tenga que acudir a la justicia o a fiscalía, ¿con qué sentimiento se presenta? Yo he visto en las redes muchas personas que se han manifestado en el sentido de, sí, la fiscalía, y yo me pregunto cuántas de esas personas tienen alguna causa con fiscalía. O no es esto que se empieza a construir, sí, en el imaginario, que reitero, no creo que haya sido la voluntad, creo que está lejos de eso, del senador, pero sí es peligroso en este sentido y no es en ánimo de, ni de fatalista, ni de exagerar las cosas, pero creo que las instituciones hay que cuidarlas. Y justamente, malos fiscales deben haber, seguramente deben haber, pero ahí la responsabilidad es una responsabilidad de aquellos, como por ejemplo son los legisladores, en caso de conocer o tener algún elemento, bueno, vaya el denuncio, porque también es injusto para el resto de los fiscales. Alfredo, ¿qué querés decir? La alegría va por barrios, ¿no? Yo de acuerdo a cómo me va, entonces, jurifico, digo, déjense embromar, la justicia ha operado para un lado y para el otro, y hay procesamientos de todos lados, o sea que, Sendoya, Placeres, Sendik, viste, no eran de partidos nacionales, entonces que no brome, me parece que cada uno a veces patea, de acuerdo a cómo le va, por una causa determinada. La justicia actúa, lo que sí actúa lentamente, totalmente de acuerdo, y me parece que en eso es más que evidente. Ahora, lo que quiero decir es que mis compañeros del Frente Amplio, unos giles, 15 años construyendo poder y pierden las elecciones, la verdad que no construyeron nada. Entonces, ¿qué es poder y qué es gobierno? Porque realmente, si en 15 años no construiste poder y te vienen y te desbancan, no Gil, doblemente Gil, no simplifiquemos los análisis, el poder establecido en una sociedad va mucho más allá de ocupar cargos de gobierno, está mucho más extendido, hay muchas ramificaciones, el poder económico sigue siendo uno de los tentáculos más importantes, que muchas veces no se toca y que está por fuera del sistema político. Y después están los poderes democráticos, judicial, ejecutivo y legislativo que se van rotando de acuerdo a la voluntad popular. Pero entonces, que ganar el gobierno no es ganar el poder, sin duda. Pero tampoco simplifiquemos a que todo está operando ahora. ¿Pero qué sería el poder entonces ahí en eso? Porque una cosa es, la gobernabilidad es clave. Ahora, ¿dónde se ubica esa palabra entre estar en el gobierno y tener el poder? Y el equilibrio, el equilibrio que un gobierno como este, por ejemplo, está haciendo con los sindicatos de la educación. Hoy la discusión y el conflicto que se está teniendo por la reforma, no es por la reforma. El otro día lo dijo directamente el ministro de Educación y Cultura, dijo acá el asunto es para dejar claro quién manda. Entonces, en definitiva, es eso. Le pasó al gobierno de Mujica con el CIR, le pasó al de Tabaré con los propios sindicatos. Es el equilibrio que un gobierno puede llegar a mantener con los distintos sectores, con los distintos actores políticos que no son necesariamente los partidos políticos. Los grupos de intereses, los hay comerciales, los hay sindicales, lo estamos viendo todos los días. Yo creo que la mayor gobernabilidad te lo da la capacidad de negociar, de dialogar y de buscar equilibrios para que todos los sectores, o por lo menos la gran mayoría de los sectores, te dejen hacer, te dejen cambiar cosas. En definitiva, es eso. Pero respecto a lo que tú planteabas, yo creo que lo ilógico del planteo de Gandini, tanto en cuanto al cuestionamiento a la fiscalía, como esto de que hay mandos medios trancando, mandos medios de izquierda, más que nada del Frente Amplio, evidentemente, trancando la gestión, es la generalidad. Yo no puedo descartar que eso exista en alguna cartera, en algún organismo, pero yo no puedo decir que el gobierno no avanza porque hay mandos medios que están trancando todo porque responden al Frente Amplio. Ni puedo decir que todos los fiscales que están lentos, están lentos porque son frenteamplistas y le están haciendo un juego a un partido que ya no es gobierno. Me parece que la ilógica está en la generalización sin tener elementos concretos para poder decir esto es así de manera general. Me parece que eso es un poco subestimar a la gente. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, yo quiero agregar que yo discrepo con los dos. Tanto con Alfredo en la construcción del poder como con Verónica y con Fernanda en que se dañan las instituciones. Me parece una exageración y me parece un disparate. Yo creo que en la construcción de poder, el poder se construye. No hay ninguna duda de que el poder se construye. No se conquista solo un día. El poder se construye. Se arma, se hace, se evoluciona y se construye. En ese sentido, Gandini explicó que le faltó cancha de gobierno a la coalición. Y se pierde el gobierno. Perdón, y se pierde el gobierno. El Partido Colorado lo perdió después de 80 años de gobierno. Perdió el poder en dos o tres ocasiones, pero lo perdió porque hay una cosa que es el poder y otra cosa es el gobierno. La construcción del poder va por un lado y se construye poder. Vos podés construir poder y perder el gobierno. Vos podés construir poder y retener el gobierno. El Frente Amplio construyó poder o intentó construir poder y perdió el gobierno. Eso no quiere decir que un poder establecido que sigue manteniendo el Frente Amplio a través de su brazo sindical PIT-CNT tiene en las estructuras básicamente del Estado, tiene una enorme cantidad de gente, tiene un ejército de gente adentro que responde a los intereses del Frente Amplio. No le puede caber duda a nadie. Es más, todos los directivos de los sindicatos públicos, desde COFE para cada uno de los sindicatos de rama o de ministerio o de lo que sea, responden al Frente Amplio. Por lo tanto, ahí hay construcción de poder. Eso es poder. Poder es haber conquistado la cultura, básicamente. Poder es haber conquistado el carnaval. Poder es haber conquistado una cantidad de cosas. Eso es construcción de poder. Y el Frente Amplio hizo un trabajo muy bien hecho, muy bien hecho durante varios años. Y tiene poder. Tiene poder. Más allá del electorado, tiene poder. En distintos lugares. O sea, hay gran parte del poder, parte de lo que dice Gandini. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y parte de que los fiscales tienen su corazoncito. Lo vimos en las cuestiones de género. Lo vimos en las cuestiones de género. A fiscales y a jueces avanzar sobre los derechos de los hombres, pero sin ningún miramiento. Y con respecto a que se dañan las instituciones, que criticar a la justicia es dañar a la justicia. La justicia es criticable como es criticable un día y otro también el poder ejecutivo y como es criticable un día y otro también el poder legislativo. Criticar a la justicia no es más que criticar a la justicia. No es dañarla, no es perjudicarla, no es socavarla, no es dinamitarla. Es solamente criticar a la justicia cuando algo no te gusta. Está totalmente dentro de las normas. Si no, que es un instituto impoluto que no merece ningún cuestionamiento porque eso es la justicia. Bueno, entonces respetemos con el mismo criterio el ejecutivo y el legislativo porque acá hay tres poderes que se autocontrolan entre sí. Entonces, que un legislador critica a la justicia está totalmente dentro de lo razonable. Otra cosa, y termino con esto. Que no es, no, acatar, acatar se acata. Otra cosa, acatar se acata, se critica. No se acata cuando se arma una manifestación armada en un hospital filtro para resistir una decisión de la justicia del traslado de los vascos. Eso es socavar un poder y violentar un poder. No se acata cuando se hace una caravana para desagraviar a dos personas imputadas por la justicia que estaban en Marindia y se hace una caravana para resistir la orden judicial. Eso es no acatar. Pero ahora decir, creo que hay una tendencia, creo que hay una tendencia. Creo, es la opinión de Gandini, no agravia a nadie. A nadie puede agravar. Por eso yo me enojo porque decir, no, esto es grave. Esto no es grave. No está criticando. No es grave. No se dañan las instituciones a partir de esto. Y además, nadie está sosteniendo lo que tú estás diciendo. Eso en primer lugar. Sí, tú, tú. No, 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 Fernando, no, no. Ah, bueno, poné la marcha atrás. No, no pongo la marcha atrás, nada, porque pienso lo mismo que pienso siempre. Pienso lo mismo cuando le decía Mujica y pienso lo mismo cuando le dice Gandini. Mis opiniones no cambian según quién lo dice. Eso para arrancar. Y después, yo no digo que esto sea el fin del mundo. Ahora, esto es parte de cuando, por ejemplo, se critica, desde la ciudadanía se dice, todos los políticos son corruptos, todos los políticos son ladrones. Son opiniones, Fernando, son opiniones. Pero, Fernando, ahí lo que haces es ese descreimiento en la generalidad del poder político. Acá lo que hay que decir es qué político es un delincuente. Qué político es un corrupto. Mujica se pasó cinco, coño, veinte años diciendo disparate. Fernando, hay que apuntar con el dedo. Vos no podés meter a todos en la misma bolsa por un par de malos funcionarios en este caso. Una tontería. No es así. Una tontería. No es así. Y obviamente lastima la credibilidad. A ver, reivindico, por favor, este lado. No, 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 no. No, 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 no. A la justicia se puede, lo hacemos todos los días en este programa. Hemos hablado muchísimas veces sobre dictámenes fiscales y demás. Al sistema de justicia lo hemos cuestionado muchísimas veces. Esto es distinto. Acá lo que se está atribuyendo es la generalidad, a la generalidad de la fiscalía, intenciones político partidarias. Es distinto. Y no es inocuo, las palabras no son inocuas y quién las dice tampoco. Si un ministro de la Suprema Corte de Justicia estuviera diciendo que los legisladores son todos corruptos o todos responden a la hora de aprobar leyes a determinados intereses o reciben dinero para aprobar leyes estaríamos poniendo el grito en el cielo bueno, si esto sucede desde la otra perspectiva también es, me parece que irresponsable bien, yo me siento totalmente representado por la palabra de Fernanda entonces la dejamos por acá obviamente habría mucho más sobre todo el concepto de gobierno y poder me parece que se puede filosofar mucho y es muy interesante pero se nos guía el programa la función de un juez es distinta a la de un legislador no podés equiparar a un juez con un legislador, la función es diferente las responsabilidades las responsabilidades vamos a ser coherentes por eso, pero no un legislador tiene que ser responsable entre otras cosas porque tiene fiel para judicial le pido disculpas a la gente en casa porque están escuchando un poro de personas hablando una encima de la otra vamos a cambiar de tema